Hola amigos hoy vamos a ver como conectar a internet este equipo de musica para escuchar musica online y controlarlo de forma remota sin necesidad de estar al lado del equipo de musica cambiando las canciones, como ya vemos esta algo anticuado no es super antiguo pero si que tiene ya algunos años y tiene incluso para reproducir casetes, vamos a necesitar un telefono conectado a internet como estamos viendo este esta conectado a la red de la casa, lo primero de todo voy a explicar 3 formas de conectar el telefono a un equipo de musica y tu eliges el metodo que mejor se adapte a tu equipo de audio pues es probable que tengas un equipo distinto a este asi como ya digo mostrare varias formas de conexion y si no puedes con una seguramente podras con otra, muchos equipos de sonido permiten una entrada de audio auxiliar para por ejemplo amplificar el sonido de la television y aqui vemos que pulsando en el boton video aux, video auxiliar podemos activar esta funcion, si le damos la vuelta vemos que pone video aux y tenemos los dos conectores rca que son dos para que suenen en stereo, en este caso necesitaremos un cable con clavija de audio mini jack de 3.5 que conectariamos al telefono y al otro extremo estan los dos conectores rca macho que voy a aprovechar para conectarlo al equipo de musica, nos aseguramos que este activa la entrada auxiliar de audio y lo conectamos y para evitar que se ature el audio y se escuche mal debemos poner un poco por debajo del maximo el volumen del telefono si tu equipo no tiene una entrada de audio auxiliar vamos a ver el segundo metodo que es aprovechando el reproductor de cassettes que si es antiguo seguramente tendra para reproducir cassettes asi que en amazon venden estos adaptadores muy baratos que nos puede venir bien en caso de no tener entrada auxiliar asi que simplemente lo introducimos como un cassette normal activamos tape conectamos el telefono y pulsamos en play en el equipo y en este caso youtube tambien pulsamos en play vamos a ver un tercer metodo que es aprovechando la entrada de un microfono este equipo no tiene entrada de microfono asi que no podre mostrar como suena el audio pero muchos tienen en el frontal una entrada para conectar un microfono a un lado y al otro una salida de audio para conectar audifonos auriculares este como ya digo no tiene pero si la tuviera necesitariamos un cable con clavija mini jack a ambos lados y si la entrada del microfono es grande como esta necesitamos un adaptador de clavija jack de 3.5 a 6.3 para poder conectar nuestro smartphone ahora vamos a ver como controlar la musica incluso a kilometros de distancia aunque realmente no tiene mucho sentido pues no vamos a escuchar la musica desde tan lejos pero igualmente la opcion esta ahi por si queremos utilizarla el telefono de la izquierda va a ser el que va a estar conectado al equipo y el de la derecha es el que tendremos nosotros en la mano para agregar o quitar musica hay distintas aplicaciones para enviar audio como soundseeder dejare enlaces donde explico como funciona pero yo en esta ocasion voy a utilizar otra que se llama app me y que debemos tener esta aplicacion instalada en ambos dispositivos abajo como vemos podemos compartir musica de spotify de youtube de nuestra biblioteca de musica y de soundcloud para compartir por spotify necesitamos una cuenta premium asi que directamente explicare las otras tres opciones asi por ejemplo agrego una cancion almacenada en el telefono de la derecha y ya me aparece en el telefono de la izquierda que cerca hay un dispositivo que se dispone a compartir y ahora empezaria a sonar la musica en los dos telefonos a la vez pero si no queremos que suene en el de la derecha silenciamos el audio y listo desde este momento podemos controlar la musica del telefono de la izquierda desde el telefono de la derecha y se trataria simplemente de añadir a la cola de reproduccion las canciones que queramos y se irian reproduciendo una detras de la otra en el caso de youtube buscamos un video y nos unimos al telefono de la derecha realmente no compartimos el audio por nuestra red wifi ni bluetooth sino que de manera automatica compartimos un enlace de internet con la cancion y la aplicacion app me se encarga de sincronizar esta cancion en el telefono receptor por lo tanto da igual si estamos a kilometros de distancia tambien tenemos la opcion de crear una playlist o una lista de videos para que suene en el telefono de la izquierda pero el inconveniente de usar youtube es que si mantenemos en segundo plano la aplicacion se detiene la reproduccion de la musica esto no ocurre con soundcloud que podemos reproducir las canciones con la aplicacion en segundo plano sin problemas y que tambien podremos crear playlist bueno amigos espero os haya ayudado a dar una segunda vida a los equipos de musica antiguo que tengamos nos vemos en otro video hasta pronto